El que tenga complejo de foca, que venga el que se bañe en el barca. Que venga el que se bañe en el barca, que venga el que se bañe en el barca. El agua está fría, el agua está muy fría, oye mira como dice de codito, díselo a mi tía, el agua está muy fría, fría y no hay tiburones ni cocodrilos que te mueran un pie. En el barca, el agua está muy fría, esto no es el bar, esconde la banda, oye que se nos diga mi vida. En el barca, el agua está muy fría, fría que fría, que fría tuve tuve, en el barca, el agua está muy fría.